Bienvenido. Toma un dulce, maestro. Te he buscado por toda la galaxia. Tenemos cosas que hacer. ¿Qué son estas cosas? Ah, luego juegas al jardinero. Rápido, la nave nos espera. ¿Qué? ¿Por qué te detienes? Siento una perturbación. La bruja Sid de Mustafar. ¿La qué cosa de la cual? Cuando la noche es oscura y la lava burbujea, la bruja Sid de Mustafar emerge. Y la cosa se pone fea. Vas a oír un aullido que inquieta. Luego los árboles se sacudirán y una espantosa luz cubrirá la cuneta. ¿La cuneta? ¿Qué es una cuneta? Miren, el cielo está oscuro y la nava burbujea. Debe estar cerca. Es Mustafar. ¿Qué no siempre burbujea? A la nave, vámonos. Crucemos por el oscuro y peligroso bosque. Tengo mucho miedo. ¿Y si Lord Vader siempre tuvo razón? ¿Y si la bruja Sid de Mustafar viene por nuestras almas? ¡La bruja Sid de Mustafar! Los árboles se sacudirán. No te va, maestro. Yo lo protegeré de cualquier... ¿Pulgar en lava? ¡Oh, creo que tu bruja Sid quiere jugar! ¡Una espantosa luz cubrirá hasta la cuneta! ¡Me encanta el Halloween! ¡Se puso mejor! ¡Dulce truco! Aquí tienes. Oye, un dulce por Stormtrooper. ¡Sí, tú tienes! ¡Mmm, yo me llené! Y si ya no hay más brujas, ¿de qué preocuparnos? ¿Esa no fue una pulga de lava? Sí, vi algo ahí. Es ella. Estoy seguro. Y por última vez, nunca ha existido... ¡La bruja Sid de Mustafar! ¡Venga! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un Lord Sid! ¡Vuelve aquí! Siempre. Juntos. Siempre. ¡Los Sid no se abandonan! ¡Un droide! Tu bruja Sid de Mustafar es solo... ¿Un droide? ¡Ah, pero qué buen truco! Ahora, prepárate para mi... ¡Zipiti, zapiti, embrujo! ¡Me dije que era real!